¡Suscríbete al canal! Analizar el desempeño de políticos y funcionarios. ¿Quién va a obtener la luz roja esta semana? Quédate ahí que enseguida lo descubrimos. Al café de la política de hoy viene Fabián Gramajo, candidato a vicegobernador para tener un mano con Mauricio. ¿Vendrá en el autito, Mauri? ¿Qué te dijo? No, no se sabe. Además, vamos a estar hablando con la pediatra Lizeth O'Brien sobre muerte súbita en bebés. ¿Es posible prevenirla? ¿Por qué sucede? En minutos vamos a responder además todas las dudas que lleguen a nuestro mensajero. Y como siempre, repasamos toda la información, lo más importante de la jornada de la mano de nuestros amigos de Diario Huarpe. Así es que quédate ahí prendido la pantalla del 5. Prepárate la merienda, eso sí, pero quédate con nosotros que yo te invito. Recién está comenzando. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde. Yo te invito a Tarde de Jueves, una tarde que particularmente me encanta porque antes hice el viernes que es el mejor día de la semana y porque yo no trabajo tanto como trabaja él. ¿Cómo estás, Mauri? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Hoy no le pagaste a Gaby que te dejó saludar. Hoy no, hoy no, hoy no porque parece que ayer se enojó con la foto que mostramos. Pero si sale espectacular, una foto de Divo. Pero bueno, o debe haber estado, no estuvo atento. Pasa que hay gente a la que le gusta estar como en el ostracismo, ¿viste? Que no le gusta mostrarse, que no sepan mucho de su vida. Gaby, yo creo que es de ellos. Muy bien. Está bien. Hace bien. Pero nosotros vamos a ir contando cosas de su vida después. Somos periodistas. Que nos va a hacer calentar a todos. Gaby. Que nos va a hacer calentar a todos. A todos, a todos. Hoy más, porque hoy vuelve el semáforo de la política. ¿Qué se sí que hace calentar a todos? Y en esta época mucho más, ¿viste? Sí, es verdad. No sé por qué. Están todos re enojones, diría mi hijo. Sí, pero es que es que es al cuento enojarse, porque es como que tenés doble trabajo. Te enojaste, tenés que desenojar y así. Pero bueno, así es la cosa. Yo creo que va a doler menos después del 14 de mayo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero hoy tenemos buenas noticias en las noticias, en el ranking. Así que te parece que empecemos con las noticias directamente. Bueno, dale. Después te muestro la ropa, después todo. Pero yo quiero contarles lo que les vamos a contar. ¿Te gusta? Y brilla. Mira, y brilla mucho, mira. Y con brillo. Sí, me muevo. Pero te voy a dejar con la intriga. Hasta después de las noticias. Ah, bueno. Porque vienen las noticias. Yo quiero las noticias. Y vamos con las noticias, lo más importante de la semana, no, de la semana no, del día, de la mano de nuestros amigos de Diario Huarpe. Diario Huarpe. Diario Huarpe. Estamos con el puesto número 3 y acá la buena noticia. Confirmaron a San Juan como sede del Mundial Sub-20. Sí, qué bueno, Mauricio. Pero, mirá, ¿yo puedo ser jodido? Ay, ya me la va a arruinar. No, no, pero pará. Podemos ponernos de vuelta al este que les quiero mostrar algo. Miren. ¿Qué? La pantalla, miren. Huarpe Deportes. ¿Eh? La teníamos guardada. No, es nueva esa. Ahí está, ¿viste? Mirá, no sabía. Lo vi raro, como que no tenía la banda. Vos dijiste, no es nuestro. No, es nuestro. Es nuestro. Huarpe Deportes. Mirá qué bien. Ahí está. Y como Huarpe Deportes viene con muy buenas noticias. Qué lindo. Les decimos que San Juan va a ser sede, lo contábamos el otro día, del Mundial Sub-20, que se juega del 20 de mayo al 11 de junio. Sí. Mirá, Mendoza. Sí. San Juan, Santiago del Estero y Ciudad de la Plata, en Buenos Aires, el estadio Diego Armando Maradona, en algunos días se va a hacer el sorteo, van a ser seis grupos, uno entiende que van a jugar dos en Mendoza, dos en Buenos Aires, uno en San Juan y uno más en Santiago del Estero. En principio es lo que se dice, el partido inaugural va en Santiago del Estero, la final se juega en el Diego Armando Maradona, ahí en la Ciudad de la Plata. San Juan, finalmente, en este estadio bellísimo que tenemos, vamos a recibir el Mundial Sub-20 después de las elecciones, del 20 de mayo al 11 de junio. Ya todos relajados. Ya todos relajados, es verdad, sí. Así que ahí vamos a... Así como Mauricio, yo no tengo idea de fútbol. Como una figura, sí, que vaya a venir. Porque, bueno, Messi no. No, no va a venir, pero ya puede venir, por ejemplo, se hablaba de Garnacho, que es un jugador del Manchester United que juega en la selección argentina. Bien. Que podría estar jugando en el caso de que la selección argentina algún partido lo juegue aquí en la provincia de San Juan. Se decía que la idea era que la Argentina jugara un partido en cada una de las sedes. Ah, está bueno. Así que vamos a ver, este es un Mundial que se iba a jugar en Indonesia. Bueno, se suspendió la participación de Indonesia o de ser sede. Argentina no había clasificado a este Mundial. Directamente. Pero, bueno, nada, fuimos campeones del mundo, metimos presión, pusimos como sede y jugamos. Este Mundial que además se fue en Uruguay y en Brasil. Muy bien, entonces una buena noticia para arrancar el día. Y nos vamos a la segunda, que tiene como origen esta noticia un reclamo que llegó a Diario Huarpe por parte de la comunidad educativa de la escuela Antonio Torres, porque los chicos no están teniendo clases o dictado de clases de manera regular desde hace unos días, porque por problemas en una bomba de agua. Y eso surgió en este informe que nos va a contar Mauri. Sí, nuestra compañera Nadia Correa habló con la gente de Obras Menores, que depende del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con el arquitecto Matar. Sí. Y él le dijo que reciben aproximadamente 60 denuncias de vandalismo. Por día. Sí, son, a ver, caños rotos, problemas en los baños, electricidad, que de hecho son obras menores que pueden ir rápidamente y solucionarlos. Bueno, pero de los 60 reclamos que reciben por día, ¿sabes cuánto pueden arreglar nada más? ¿Cuántos? 20. ¿Por qué? Sí, un tercio nada más. Porque no tienen personal, porque, bueno, justamente por ahí las obras se rompen, al otro día tienen que volver. Además, el tema de las bombas de agua, que dice que es una de las cuestiones que más se están sufriendo, que es el robo en las escuelas de bombas de agua. Obviamente eso les impide... Ah, se las roban. Se las roban y eso impide que los chicos, hasta que vos vas. Un ejemplo, ¿no? Vos sos de una escuela y denuncias, sos la directora de una escuela y denuncias que, bueno, no hay agua en el baño. Sí. Va la gente de obras menores, constata que vos no tenés agua en el baño, pero no tenés la bomba. Claro. Ya perdiste un día, al otro día hasta que consigan la bomba, la compren. Todo eso tiene o demora algún cierto tiempo y es por eso justamente la causa de los días que se pierden. Claro. Pero bueno, finalmente lo que está sucediendo es que, digo, el dato es que de 60 reclamos solo pueden solucionar 20 por día. Recuerdo el año pasado un problema de gas. ¿Te acordás que hubo en una escuela y que también perdieron? Bueno, escuelas que, por ejemplo, la escuela del barrio Los Andes en Chimbas tuvo problema de gas. Escuelas en el departamento oposito con problemas de gas. ¿Ustedes recuerdan? Pérdidas de gas. Pérdidas de gas que obviamente ocasionaban el no dictado de clases. Porque es algo peligroso, además. Y porque además los chicos iban y pasaban muchísimo frío y esto, bueno, nada, terminaba siendo una complicación a la hora de, bueno, llevar adelante justamente todo esto que estábamos contando. ¿Falta entonces de personal? Falta de personal. ¿De 60 podemos convencer? Sí, hay obras menores habitualmente. Miren, cada vez que se reacondicionan las escuelas, mucho de eso ingresa. Una parte se hace con el personal de la dirección de arquitectura, es decir, con el personal que tiene además la dirección de obras menores y la gente del obrador del gobierno de la provincia se hace con esas obras. Y muchas de otras obras se dan a empresas chicas, ¿sí? A empresas de construcción chicas, pero bueno, todo termina yendo a la falta de personal o a la falta de dinero. Lo cierto es que hoy, bueno, a pesar de que se hacen todos los intentos, solamente se arreglan dos de cada seis, ¿no? Es decir, 20 de cada 60, como decía Matar charlando en Diario Huarpe esta mañana. La respuesta entonces a la comunidad de la escuela Antonio Torres que reclamaba, ¿no?, por esto y bueno, les contamos qué es lo que está sucediendo. Y nos vamos al puesto número uno que tiene que ver con algo de lo que hablábamos ayer, el boleto de colectivo, de transporte, que se hablaba, bueno, si es posible o no es posible implementar el boleto escolar gratuito y hablábamos también de que el subsidio por parte del gobierno nacional tarda en llegar y lo tienen que poner provincia. Bueno, Uñac se va a ir a reclamar a Buenos Aires, che, páganme lo que me deben. Básicamente. Más o menos. Básicamente. Vos sabés que lo dijo esta mañana en rueda de prensa el gobernador Sergio Uñac diciendo nos están debiendo mucho del gobierno nacional y le preguntaron también, bueno, usted por qué cree que el gobierno nacional les debe plata, porque además ustedes recuerden que son del mismo equipo, son del mismo partido político, del mismo frente y Uñac dijo que esto se debía o él considera que se debe a las pautas económicas y de ajuste que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Entonces esto de, porque tranquilamente vos podés financiar tu déficit emitiendo moneda, es decir, pero vas a generar mayor inflación también. Así que bueno, esto dijo esta mañana, pero solamente para que tengamos una idea, se ven más de 7 mil millones aproximadamente. Tiene que ver con plata que debía venir destinada al subsidio para el transporte público, plata que debía venir destinada para la construcción de viviendas, plata que debía venir destinada para las obras en general. Si bien no hay un parate de obras en la provincia de San Juan, tiene que ver, según lo que dijo el gobernador Uñac esta mañana, con el aporte que está haciendo la provincia para que esas obras, para ir pagando los certificados de obras y por lo tanto no se frenen ninguno de los trabajos, ¿no? Porque no es solamente que vos demorás la construcción de una casa, la entrega de un barrio, sino que además deja gente sin trabajo ese tiempo. Pero te doy un dato. Anoche hablábamos con el ministro Julio Ortiz Andino cuando se inauguraba el registro civil del departamento San Martín y él, le preguntamos sobre el tema deuda, el tema dólar y demás, y dijo que la deuda hoy la están teniendo con el Ministerio de Hacienda, digamos. Sí. Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tiene una deuda con el Ministerio de Hacienda porque está pidiendo plata prestada justamente para cubrir el pago de los certificados de obra hasta tanto Nación no envíe el dinero necesario al Ministerio de Hacienda, ¿no? Lo enviara. Está todo canalizado por ahí. Bueno, Uñac ha dicho que va a ir la próxima semana en persona. Lo que pasa es que vos fijate que es una difícil situación en la que está Uñac. Sí. Y lo voy a explicar por qué. A ver. Primero, vos tenés que ir a Buenos Aires a golpear puertas. Sí. ¿Sí? Golpear puertas y decir, ¿me podés pagar? ¿Me podés pagar? Es pego cobrar. ¿Viste? Cuando te deben plata es incómodo cobrar. Pero los sanjuanos somos cobradores como la difunta Correa, dicen. Bueno, pero ¿qué pasa si Uñac se va? ¿Quién hace campaña? Es verdad. Y estamos a nada, ¿no? A tres semanas de las elecciones y a veces tenés... Los días que te perdés es un montón de días que te perdés es un montón. Sí, viste. Esto es... Te digo que estamos en el día a día. Entonces, es una situación, yo creo que complicada quienes tienen que ir, porque también es cierto que si no va a Uñac no es lo mismo. No. El peso no, me imagino. No es lo mismo. No quiero quitarle mérito al resto de los funcionarios que pueden llegar a ir. Es decir, pero no es lo mismo en Nación ni tampoco es lo mismo que en la campaña. Así que, bueno. Además, por ejemplo, el vicegobernador no lo vi nunca en una caminata, por ejemplo. ¿No? No lo vi. He ido muchas. Estuvo en una inauguración, creo, hace poquito. Sí, bueno, pero en el tema de campaña no lo vi. Es decir, entonces, todas estas son cuestiones que yo imagino deben ser analizadas a la hora de decir, bueno, vamos, si vamos, perdemos uno o dos días de campaña, pero recuperamos la plata que necesitamos para que las obras no se frenen y que... Porque el hacer obras también es parte de la campaña. Es decir, es una cuestión difícil, bueno, pero esto es lo que está sucediendo ahora con esta plata que debe Nación a Provincia. Muy bien. Bueno, ojalá que las recupere, ojalá que le paguen para poder seguir haciendo, ¿no? Todos los compromisos e inaugurando obras que nos viene muy bien. Puesto número uno de nuestro ranking, pero como siempre te invitamos a si vos querés saber otra cosa, si querés saber más, anda a www.diariowarpe.com. Y yo tengo una noticia extra hoy, que las chicas de Mundo Mamá están con un 50% de descuento en todo lo de verano y dos por uno también en prendas seleccionadas, como por ejemplo, remeras aptas para lactancia. Están atendiendo todos los días, pero también te podés comunicar más fácilmente por redes sociales como arroba mundomamá.sj. Así las buscás a las chicas o a su WhatsApp al 264-5759-694MUNDO. Mamá, acompañando los cambios de tu cuerpo. Como siempre digo, en el embarazo frío es raro que tengas, así que está buenísimo. Las prendas de verano, viste, te sirven durante todo el invierno. Así que está muy, pero muy bueno. Mauricio, ahora sí, lo que estabas esperando con ansias. Te cuento de dónde es la ropa. Sí. Sé que le interesa muchísimo a Mauricio. Miren lo que es este topsito. La remera está buenísima. Se usa un montón ahora los brillos, Mauricio, en todo. En la ropa, en el pelo, en el maquillaje. Bueno, esta es de Sarabia, además el color de la temporada. Cuellito alto, muy, pero muy linda de Sarabia. Ahí en Avenida Córdoba y Avenida Rioja. Pantaloncito desgastado, muy, pero muy lindo. Bien, cintura alta, tan cómodo que es. Todo esto es de Sarabia y las botitas. Les cuento un secreto. Hoy son mías. Sí, están buenas. Eran blancas y yo las pinté. ¿Se acuerdan cuando teníamos la sección manos a la obra? Y venía una chica, Natalia, a enseñar a pintar todo. Ella pintaba todo. Y enseñó a pintar zapatos y yo dije, che, estas botas blancas las voy a transformar. Y mirá. ¿Con aerosol? Impecables. No. ¿Sabés qué? Con acrílico. Con pintura. Pero es un procedimiento especial, Mauricio. Mirá vos. No me acuerdo el nombre de la pintura. Es una pintura re barata. Pintura a la tiza. Pero tenés que agregarle otra cosita. En mi Instagram. Arroba. Arroba Zavala. A Ana Paula lo enseñé hace unos días. Hoy lo voy a volver a compartir porque tenés que como chusmear mucho. Está bien abajo. Hace como dos años lo enseñé. Pero ahí lo voy a compartir para, viste, cuando tenés un zapato de algún color que ya como que no se usa o te cansaste o se ha raspado, está buenísima la opción. Reciclar. Viste que ahora la moda circunstancia, está buena. Así que les dejo el datito. Y el pelito, como siempre, se lo agradezco a mis amigos de Alesia, Miguel Ángel y a todo su staff. Mirá quién apareció. El semáforo. El semáforo. Sí. Mirá. ¿Quién debe preocuparse hoy? No, nadie. ¿Por qué zona? Nadie. Te voy a dar el verde. A ver. Porque tiene que ver con eso, el verde, con lo que dijiste recién. ¿Quién debe preocuparse? Con el reciclaje. ¿Con el reciclaje? ¿Por qué? Con el verde, con la bomba verde. Así que tomamos una foto de Ana Paula. Hoy debería ser el verde para mí. En vez de comprarme una foto, la pinté. La recicló, bien. Bueno, mirá, empezamos con el verde. El verde esta semana hicimos referencia al tema de... ¿Vos sabés que allá lo veo en medio amarillo y ahí en verde y me asusté? No. No, es verde. Sí, 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 verde. Verde, verde, verde. Tengo los lentes un poco sucios. El verde esta semana es para Francisco Guevara. Sí. Sí, el secretario de Ambiente. Mirá, te voy a leer esto, lo tengo de buscado. Actual candidato. En lo que va del año han reciclado 20.890 kilos. 20.890 kilos de productos eléctricos y electrónicos. ¿Cómo? Como por ejemplo, ¿qué haces cuando se te rompe el mouse y el teclado de la computadora? Es una situación difícil. Uno no sabe qué hacer. Porque me pasó... No se tira la basura, no. No se tira la basura. Mirá, el otro día en el diario cambiamos todos los teclados y todos los mouse. Ah, mirá, qué bien. Porque, claro, si hay algo que se rompe, porque hay algunos que escriben con guantes de boxear. Ah. ¿Viste? Entonces aprietan muchas teclas a la vez. Y después hay errores de ortografía, los del periodista, es el teclado. Es el teclado. Entonces cambiamos todos los teclados. Sí, ¿y qué hicieron? Y claro, y los empecé a tener en la oficina y digo, ¿qué hago con tantos teclados? Me fui al patio al ver, donde hay un punto, un eco verde y los entregué. Ah. Y me puse a averiguar qué pasaba. Hay varios puntos de... Sí, de canje, eco canje. De canje. Los eco canjes hay varios puntos en él. En todos los paseos de compras hay. En el hiperlibertad, en el patio al ver, en el otro paseo que está más arriba, por Ignacio de la Rosa, que no recuerdo el nombre. En todos hay. Vos vas y los entregás. Sí. Y me puse a averiguar, ¿viste? Esto de qué es lo que hacen. Bueno, si es que hacen, los reciclan y los donan a entidades de bien público. Por ejemplo, no sé, hay teclados, quizás ese teclado, que en el diario no funcionaba bien, lo arreglaron, lo limpiaron y se lo dieron a un centro de jubilados. Bien. Así que el verde de esta semana, 20.000 kilos en productos eléctricos. Un montón. Y electrónicos. Mouse, teclados, CPU y demás, ¿no? De todo. Así que eso es bueno. Por eso el verde de esta semana para el secretario de Ambiente de la Provincia de San Juan, Francisco Guevara. Muy bien. Entonces, para él también es candidato a intendente por Rivadavia. Es el candidato a intendente por el departamento Rivadavia. ¿Cuál es el semáforo? Al semáforo, al café. Creo que ha tenido... Al café fue hace un par de semanas. Ah, bien. Fue un par de semanas. Contó algunas cosas. Perfecto. Sí. Se puso... Creo que... Recuerdo que le emocionó cuando... Ah, que lloró con su hermano. Lloró con su hermano. Ahora me acuerdo. Al recordar a su papá. Ahora me acuerdo. Fueron al café express en la mañana, sí. Muy bien. Amarillo, Mauricio. ¿Quién está ahí en la cuerda floja esta semana? El amarillo se lo vamos a dar al actual diputado nacional, José Luis Gioja. Candidato... Bueno, ahora... Se nos convió. Ay, pero mira cómo se... Mira, Mauricio. Casi que lo has hecho llorar. No, no, flaco, no te enojes. Mira, ¿por qué le damos el amarillo? Yo creo que lo he dicho el otro día. Propuso... Viste que en campaña todos proponen. Sí. Ese día se lo vamos a preguntar a Gramajo. Si lo van a hacer o no, porque es una campaña... Digo, en 90 días implementamos... A mí me chocó esto. Yo lo tengo que decir. A ver, ¿qué será? Porque la verdad que como... Me llevo bien con todos, pero... No importa, digamos. A mí me chocó el... Si yo gano, en 90 días lo implemento. Sí. ¿Por qué me chocó? Porque estuvo 12 años y no lo implementó. Pero puede ser, por ejemplo, que la situación haya sido... La situación económica, para nada, haya sido otra... Cuando el querer es poder. No, pero digo, capaz que en ese momento no era tan necesario. O no se le ocurrió. Puede ser, puede ser. Mira, puede haber muchas excusas o muchas cosas. Pero, en definitiva, a mí lo del... El tema de las fechas... Sí. Es como que me chocó. Es decir, si yo gano el 90 días lo implemento. Y yo lo estuve cuando lo presentó, ¿no? Pero yo si hubiese estado, le hubiese dicho. Y cuando lo vea, le voy a decir, estuviste 12 años, flaco. Claro, ¿por qué no en ese momento? ¿Por qué no lo hiciste en ese momento? Pero, bueno, se tiene que implementar. Porque ayer nosotros vimos que no es plata. No es mucho. O sea, no es mucho. Para uno sí, pero para un gobierno... Claro, es 30 millones de pesos, pero vas a ayudar a 350 mil alumnos. Digo, ¿vas a ayudar a cuánto? ¿200 mil familias sanjuaninas? Es un montón. Suponiendo que el boleto escolar, o por hijo hayan... O por familia hayan uno o dos hijos. Sí. 200 mil familias van a verse beneficiadas con el boleto escolar gratuito. Ahora la largó. Y todo el mundo se entusiasmó. Y todo el mundo se ha marchado. Lo va a tener que cumplir. Lo va a tener que cumplir en el caso de ganar. Claro. Pero, pues, es que en el caso de que no gane, sería bueno también que los otros que tienen chances, Uñac y Orrego, tomen el guante, ¿no? Y empiecen a decir, ¿está bueno? ¿Está malo? ¿Me gustaría? ¿Lo podemos hacer o no? Digo, el beneficio... Las ideas buenas son buenas para todos. A ver, nosotros desde acá decimos, es poco, 30 millones de pesos para el gobierno. Viendo que se gastan, por ejemplo, 400 en votos, lo dijimos ayer. Sería bueno, quizás, que... Bueno, esa es una medida que beneficiaría aproximadamente a 200 mil familias, teniendo en cuenta que son 350 mil los alumnos que hay en la provincia de San Juan. Muy bien, Amarillo. Entonces, vamos a pedirle explicaciones, bueno, a su compañero de fórmula. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. El rojo de la semana, ¿para quién es? El rojo de la semana, ¿vos sabés a cuánto está el dólar? Como a 420 y pico. Mirá, yo lo chequeé esta mañana. Porque sube, baja. Pero lo vamos a poner, dólar San Juan, en estos momentos, esto es en vivo. Para la compra, 445. En San Juan, para la venta, 440. Es una locura. 440. 440. Entonces, el rojo de esta semana lo veníamos pensando, producto de la inflación. Porque todo esto tiene un correlato rápidamente en el bolsillo. Es decir, muchos dicen, pero yo no compro dólar. Pero vas a comprar pan, pero vas a comprar pollo. Bueno, leí una noticia justamente en Diario Huarpe, que a los comerciantes o no les vendían o les anunciaban aumento de entre 5 y 30% en los productos. Mirá, vos fijate, por eso hacía referencia a esto, Ana. Es decir, quizás uno no compra dólares, pero rápidamente tiene que saber que el pollo, hicimos una nota en Diario Huarpe, también en estos días aumentó entre un 50 y un 100%. Las verduras en la feria hicimos un repaso, también habían aumentado. Los comerciantes que han empezado a recibir productos con un incremento del 30%, es decir, aumenta todo, producto del aumento del dólar. Y todo esto, esta corrida a cambiar y esta devaluación se dio a partir que dieron a conocer el 7,7% de inflación del mes de marzo. Todos creían que iba a ser mucho menor. El superministro todavía no le encuentra la mano al tema financiero, económico de nuestro país. Así que el rojo de esta semana se lo lleva Sergio Massa. ¿Qué situación, Ana? Que escuche bien. Que escuche bien. ¿Qué dijiste, Mauricio? Que escuche bien. Yo le he hecho varias notas a Sergio Massa. ¿En serio? Varias notas. Una vez se me enojó porque él me dijo, si yo soy presidente, en San Juan va a sobrar agua. Yo le dije, usted va a hacer que nieve y se enojó. Pero bueno, me está escuchando. El rojo de esta semana es para Sergio Massa. La inflación, el superministro... Incluso había rumores de que se iba, de que iba a renunciar. Sí, lo que pasa es que está bastante complicado, digamos. Es la última carta que tiene Cristina Fernández, es Sergio Massa. Es decir, hoy Sergio Massa está en esa avenida del medio. Es tan malo lo del presidente que va cosechando todos los enojos. Pero digamos que, bueno, es él el ministro de Economía. Él es el superministro de Economía. Te doy un dato. En un momento dio muchas esperanzas, ¿no? Sí, sí, que se empiezan a acabar, ¿oíste? Uno le da ese plazo y ya el 7,7 de marzo, me parece que muchos han apuntado los cañones hacia Sergio Massa. Y te voy a dar un dato. Eligió a Matías Tombolini como funcionario de su cartera. Es un abogado reconocido a nivel nacional. Esta mañana Matías Tombolini salió en todos los medios porque había designado a su mujer como asesora donde trabaja. Trucho, ¿eh? Está complicada la cosa. Semáforo de la semana. Vos podés opinar, podés armar tu semáforo, podés preguntar de lo que quieras a este número. Mirá, que está siempre aquí en pantalla. Si no nos agendaste, agendanos, escribinos. Porque hoy, Mauricio, tenemos premios. Bien ahí. ¿Qué no puedo ganar? Productos para celíaco. O sea, te los podés comer, Rocío. Son celíaco porque son espectaculares, son riquísimos. De muy sintag. Mi amiga Patricia, emprendedora, que vino al programa ya en alguna ocasión. Nos deleitó con su exquisitencia. Sí, me acuerdo. Y hoy hace un montón vino. Me gusta porque esa música es como para que venga otra vez. Es para que venga otra vez. Porque además la gente, viste, pregunta mucho porque es difícil. Ahora es un poquito más fácil, pero son caros. Así que es una re opción. Mirá, acá figura. En Instagram es arroba muy sintag para que lo busques. Y por WhatsApp, 2644890830. Ahí abajo está para que la agendes, porque de verdad son unas cosas riquísimas. Y hoy está regalando maicenitas, no sé cuándo. Bien ahí. Calculo que docenas de maicenitas y una pasta frola. No, me encanté. Para el mismo ganador. Así que participen. Hoy hay premios. Si comentás, escribís lo que sea de preguntas, semáforo. No sé, que nos querés un montón, que te caemos mal. Lo que sea. Y vuelvas a estar participando por estos ricos premios. Que te gustan mis botas. Que me preguntás cómo las pinté. Como lo que sea, dejá tu nombre. Pintó a todos en gris ese día. ¿Cómo? Todos terminaron pintados de gris ese día. Todo, todo. Porque ya que compré el potecito, tenía que gastarlo. No, de verdad está buenísima la técnica. No, es que están buenas, ¿eh? Porque está muy bueno con otros. Pero yo he intentado otras veces pintar cosas. Pero viste que el zapato, cuando vos lo doblás, tiene que ser una pintura especial. Porque si no, se resquebraja. Bueno, podés hacer. Hay un tiktoker peladito que dice que se ahorra 500 varos. Ustedes búsquenlo así por el tiktok. ¿Qué son varos? No sé, creo que es plata en México, en Estados Unidos. Ah, bien. Y él agarra zapatos de la basura. Sí. Y los reacondiciona y quedan espectaculares. Pero ahí la me da como cochinadita, que los ha usado otro. No, bueno, pero después te voy a mostrar el video ahora en la pausa para que veas. Podés hacer eso. Está bueno. Está bueno. Y rescata. Está bueno. Tiktoker. Viste que están todos con esa onda del tiktoker hoy. Sí, sí, sí. Yo todavía ni me bajo la aplicación, pero sí. Pero, por ejemplo, para los chicos, para la escuela, viste que por ahí se raspan muy fácil. Está bueno. O un año les piden zapatos negros al otro blanco. Bueno, una buena opción. Sí, olvídate. Yo después se los comparto. Después les comparto el videito. Arroba Zabalan a Paula. Nos vamos. Un corte, Mauricio. Pero hay café. Yo ya siento el olorcito. Entonces, decime quién viene. Viene... Estaba entrando el auto rojo. Viste, tiene un... ¿El de los corazones? El de los corazones. Quiero ver. A ver, ¿llegó? Me encantaría darme una vueltita. Le podemos hacer la publicidad. Podemos hacernos la publicidad. Viste que la publicidad, él sale Gioja así y dice, vuelve el flaco. Sí. Viene Fabián. Y viene Fabián. Y yo puedo decir, volvió el gordo, viene Fabián. Espero que venga y no me deje... Y en los dos y en el autito. Y no sé, bueno, podemos hacer en el autito. Me encanta. Yo creo que una vez, Gioja me dio una vuelta a la manzana en moto. Sí, el otro día se subió el moto. Sí. En caucete, creo. Muy peligroso. Como que sin casco. Pero ahora quiero ir en el autito. Listo. A ver si se lo... Mientras le hacen la nota y que me lleven a dar una vuelta. Todo eso en el próximo vlog. Que si tenés alguna pregunta, podés aprovechar y enviarla ahora. Nos vamos a un breve corte y ya seguimos con mucho más. Yo te invito. A ver.